El Blender 2.8 El Blender 2.8 El Blender 2.8 Entonces, aquí tenemos, si usted se da cuenta, ya tenemos aquí una colección que se llama Círculos, y esta contiene a Cilindro o Cylinder. Ahora bien, digamos que tengo ahora la necesidad de duplicar este cubo, vamos a Shift D, y ahí tenemos. Cuando yo hago clic aquí, vea lo que sucede. Mire esta serie de íconos. Me dice que aquí hay dos objetos, ¿sí? Entiéndase por objeto los dos cubos, podría también hacer una esfera. Ahora si se da cuenta hay tres objetos, hay una lámpara y una cámara. Ahora, ¿qué pasa si yo duplico mi lámpara? Vea lo que va a pasar aquí, en este ícono de acá. Shift D, correcto. ¿Qué pasa si duplico la cámara? Usted ya lo adivinó, efectivamente. Así que, solo para que lo vaya teniendo en cuenta. Otra cosa adicional importante, siento yo, pues a mí me funciona un montón, es que puedo presionar los signos de menos y más dentro del cuadro este. Si mi cursor está dentro de la ventana de las colecciones, pues entonces obviamente puedo hacer más para expandir todo, más de nuevo para expandir incluso más, o hacer menos para colapsar y menos otra vez para colapsar todavía más. De acuerdo. ¿Qué más le puedo decir? Vea, podemos hacer, voy a traer acá, File, voy a hacer un Append. Y ahora me voy a venir aquí donde dice, digamos, ¿dónde estás por Dios? Sci-Fi, ok. No, caja Sci-Fi, aquí está. Y aquí estamos construyendo nuestro archivo equipaging, ¿cierto? Entonces, yo puedo dar clic sobre el archivo .blend, busco donde dice Collection, sí, sí. Y puedo abrir la colección y decir, ok, ¿cuál es la colección que yo quiero? Y puedo traerme objetos para keep bashing. Y su as. Aquí están los objetos que estamos creando. Por cierto, esto es lo que estamos creando en los directos que hago los días martes y viernes a las 4.15 de la tarde. Solo para que lo tengan en cuenta, por si usted quiere, puedes llegarse por ahí. Entonces, tenemos, vea, vea ahora el ícono de esta que se llama Collection, la colección que se llama Collection. Tiene los objetos que ahora dice que son 23, dos luces y dos cámaras. Y además, tiene este ícono que me dice que dentro de esta colección hay una colección adicional, que se llama Objetos para keep bashing. Que ya no la quiero tener acá, pues bueno, simplemente puedo venir y decir Delete. ¿Sí? Y borro la colección. Ojo, vea, esto se mantiene acá. Los objetos se mantienen. Entonces, puedo hacer, entre otras cosas, venir aquí a este, al ícono de Objeto y expandir Collections. ¿Sí? Y vea. Puedo borrar Collections. Y me borra el objeto que yo tenía dentro de Collections. Ahora, obvio, y estoy hablando del objeto, no necesariamente de Cámara, Luces, etc. ¿De acuerdo? Ahora, si usted ve, pues tengo aquí todo este resto de objetos que tenía acá. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que toca? Pues obviamente, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que toca? Le decía, puedo venir y quitarla de esa colección. Vuelvo acá y empiezo a quitar objetos de toda la colección. ¿Cómo puedo, digamos que quiero borrarlo todo? Pues entonces, obviamente, mucho más fácil. Doy Delete. Y ahora solo me queda círculos. Ojo, estoy borrando la colección, no los objetos. Y eso es algo que quiero que se le grave. Estoy borrando la colección, no los objetos. Que quiero borrarlo todo, pues bueno, entonces... Doy A y simplemente doy Delete. ¿De acuerdo? Entonces, repito. Si yo borro la colección, no necesariamente voy a borrar los objetos que pertenecen a la colección. Tenga eso en cuenta. En serio, muy, muy, muy en cuenta. Y prácticamente eso es todo lo que le quería mencionar sobre colecciones. Ya veré, ya pensaré, ya meditaré si vale la pena seguir hablando de Blender 2.8. O nos movemos, como quien dice, a otra cosa mariposa. Y nos dedicamos ya a otro tipo de consejos rápidos. Todavía tengo pendiente de terminar la serie de nodos. Que, pues, salvo los pequeños agregados que han habido en Blender 2.8, lo demás se mantiene. ¿No? O sea, la lógica de los nodos se mantiene. Que es, por último, lo más importante. Así que, pues, nada. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese. Suscríbase, que es completamente gratis. Denle la campanita. Eso casi nunca lo digo. Por si le interesa, pues, ver cada cuánto yo subo los videos. Pues, nada. Denle la campanita. Y también, pues, si usted tiene ya rato de estar por aquí, infinitas gracias por la paciencia. Por, pues, la fidelidad. Por decirlo de alguna forma. De verdad, muchísimas gracias. Y, pues, nada. Nos vemos la próxima. Aquí abajito en la caja de descripción. Y, como siempre, las redes sociales, mi Patreon, por si quiere convertirse en uno de mis minofactores. Y un par de libros de mi autoría. Nada que ver con Blender. Cosas totalmente distintas. Si se quiere llegar, pues, lléguese. Más que bienvenido. Nos vemos la próxima. Ahora sí. Hasta entonces. Larga vida al software libre.